La familia como la conocíamos tradicionalmente ha evolucionado. En la actualidad las abarcan desde las extendidas hasta los hijos adoptivos y padres del mismo sexo. Hoy en Bravísimo resaltaremos algunas de ellas. El talentoso cantante aborico Ricky Martin se robó toda la atención en el año 2010 cuando anunció su homosexualidad. Unos años después se convirtió en padre de gemelos a través de un vientre de alquiler. El artista ha declarado que el legado que busca dejarle a sus hijos Mateo y Valentino es la honestidad. Cristiano Ronaldo es otra de nuestras celebridades con familias diversas. El futbolista ya tenía a Cristiano Junior y los mellizos Eva y Mateo, nacidos de un vientre de alquiler cuando conoció a Georgina. Con ella tuvo a la pequeña Alana. Posteriormente la pareja anunció la llegada de dos hijos más, pero desafortunadamente uno de ellos falleció al nacer. Georgina nunca ha hecho ninguna distinción y se siente madre de todos los hijos del deportista. La recordada actriz de Sex and the City, Cynthia Nixon, dejó a Danny Moses, padre de sus dos hijos, para irse a vivir con Christine y Marione. Cynthia y ella fueron madres de un niño que concibió Christine por inseminación artificial en el 2011 y se casaron en el 2012. Cuando el cineasta Woody Allen estaba casado con Mia Farrow, además de su hijo biológico, adoptaron a varios niños. Muchos años después, él contrajo matrimonio con la coreana Song Ji, una de sus hijas adoptivas 35 años menor que él. Junto a ella también adoptó a varios niños. En 2011, Miguel Bosé sorprendió al público cuando anunció que había sido padre de dos niños gemelos, Diego y Tadeo, que fueron gestados en un vientre de alquiler de una mujer de Estados Unidos. Durante su relación con el escultor Nacho Palau, la pareja tuvo dos hijos más, Ivo y Telmo, que fueron concebidos de la misma manera. Lamentablemente, luego de la separación de la pareja, cada uno se fue con sus dos hijos biológicos. Pasando a las celebridades de nuestra farándula nacional, resaltamos a la talentosa humorista Alexandra Montoya, quien decidió ser madre soltera y lo hizo a través de la inseminación artificial. Y aunque el primer intento falló, no se dio por vencida y la segunda vez fue todo más fácil. En la actualidad, la imitadora disfruta de su rol de madre y vive orgullosa de su pequeño Juan José, quien al parecer heredó la vena artística de su madre. El talentoso César Escola, en 2005, se convirtió en el padre adoptivo de Martín. Asegura que cuando lo tuvo en sus manos por primera vez, sintió que volvía a nacer y una conexión muy especial. Como padre soltero, el músico asegura que ha disfrutado cada una de las etapas de su hijo, junto a quien descubrió el verdadero significado de la palabra familia. El actor Santiago Bejarano, recordado por su participación en Café con Aroma de Mujer, reveló en una entrevista que debido a los problemas de salud de su esposa y a los intentos fallidos por concebir, vieron en la adopción la mejor manera de ser padres. La llegada de Elisa ha sido no solo la mejor decisión, sino la experiencia más hermosa de sus vidas. Un bravísimo a todas estas familias diversas y los dejo con este mensaje. No importa el tipo de familia que tengamos, lo que más importa es el amor y el bienestar que podamos compartir junto a nuestros seres queridos. Nos vemos.